Hola, ¿cómo está familia universitaria? Yo soy Alcien y espero que tú también. El día de hoy hablaremos sobre los lugares. Seguramente conoces la Plaza 5 de Mayo, donde él te propuso que fuese su novia. O la biblioteca, donde te la pasas estudiando. O finca, donde nos encanta trabajar a todos. Es por eso que queremos saber cuál es tu lugar favorito. Gracias Giovanni, nos encontramos una vez más aquí en nuestro campus Montemorelos a punto de descubrir cuál es el lugar preferido de los chicos en la Universidad de Montemorelos. Comencemos. ¿Cómo te llamas? Melisa. ¿Cuál es tu lugar favorito en la uni? ¿Por dónde está Artes? ¿Las banquitas? ¿Dónde? ¿Cómo? Caminando por aquí hay como unas banquitas en la parte de Artes y de Arquitectura. Bueno, me encuentro aquí con un grupo de chicos de estudiantes de Medicina. ¿Cuál es su lugar favorito en la uni? El campo de fútbol, porque es el único lugar donde puedo sacar mi depresión. ¿Cuál es tu lugar favorito? La sequía, definitivamente. ¿Por qué puedes meter tus pisitas en el agua y te relajan? ¿Encuentras pasos que no encuentras en otro lugar? Creo que también el campo de fútbol. Creo que después de todo el estrés del día a día en las clases, es un buen lugar para desestresarme. ¡Eso es al 100! ¿Cuál es tu lugar favorito de la Universidad de Montemorelos? En dormitorio, mi cama, para dormir bien a gusto. Sí. ¿Y acá? ¿Cuál es el tuyo? Las canchas, para hacer ejercicio. ¿Por qué? Ah, porque me gusta jugar fútbol. Vamos a preguntarte, ¿cuál es tu lugar donde te sientes al 100 en la Universidad de Montemorelos? En las sillas del arco. Porque está cómodo, está cómodo y pues ya, está cómodo. Esto es al 100. ¿Cuál es tu lugar preferido donde te sientes al 100? Sería la cancha de fútbol. ¿Por qué la cancha de fútbol? Porque es el aparte que más me gusta practicar o jugar. ¿Puedes decir conmigo, esto es al 100 para la cámara? Una, dos, tres. ¡Eso es al 100! Estamos aquí con un estudiante de nutrición. ¿Cuál es su lugar preferido y donde se siente al 100? Garden. ¿Por qué? Porque la comida está bien rica. ¿Cuál es su lugar favorito o donde se sienta al 100? El 5 de mayo. Porque cuando yo vi a los dos banderos me siento como, ah, esta Universidad es internacional. ¿Puedes decir conmigo, esto es al 100? Una, dos, tres. Esto es al 100. ¿Cuál es tu lugar favorito en la Universidad de Montemorelos? Estar las áreas verdes. Todo lo que está lleno de árboles aquí porque me hace sentir que estamos en un lugar sano, saludable. Me motiva a seguir esa línea de la Universidad de Montemorelos. Los dormitorios, la sequía, la biblioteca. Pero vamos a seguir buscando qué otros lugares son los lugares favoritos de los estudiantes. ¿Cuál es tu lugar favorito de la Universidad de Montemorelos? Garden. Los lugares favoritos. Porque hay comida y puedes comer y alimentarte. ¿Cuál es tu lugar favorito? Comedor. Muy bien, ¿por qué? Porque puedo comer ahí con mis amigos. ¿Cuál es su lugar favorito en la Universidad de Montemorelos? La biblioteca, porque hay mucha calma y puedo hacer tarea a gusto. Esto es al 100. ¿Cuál es tu lugar favorito de la Universidad de Montemorelos? Definitivamente la cancha de fútbol. ¿Qué lugar donde puedo recrearme y hacer ejercicio? Esto es al 100. Muy bien, ¿y cuál es tu lugar favorito de la Universidad de Montemorelos? Jardín de Oración porque está muy bonito y solitario. ¿Cuál es tu lugar favorito? Mi lugar favorito será en mi cuarto, en el dormitorio. Me gusta estar sola, encerrada, sí, para concentrarme. Esto es al 100. Muy bien, ¿lugar memorable para ti en el campus universitario? Aquí el arroyito que está aquí, en la sequía. Me acuerdo cuando tenía como 13 años, salía con mis amigas de la iglesia, entonces veníamos y nos sentábamos ahí y empezábamos a contarnos muchas cosas. Nos empezábamos a reír, entonces creo que siempre que paso por ese arroyito me acuerdo de ella, de mi amiga Tash, y hasta ahorita tenemos muy buena amistad. Esto es al 100. ¿Cuál es tu lugar favorito en el campus? Es el título de idiomas. ¿Y por qué? Todas las personas que he conocido aquí, toda la información que he sacado aquí, todo ha estado ahí. Mirá en la cámara y vas a decir esto es al 100. Esto es al 100. ¿Cuál es tu lugar favorito en la Universidad de Montemorelos? El coro de Handel, donde me gusta estar cuando practicamos. Esto es al 100. ¿Cuál es tu lugar favorito en la Universidad de Montemorelos? El Laboratorio de Ingeniería. Muy bien, ¿y por qué? La Universidad de Ingeniería y Diseño. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Cossi Sammi. ¿Cuál es un lugar donde recuerdes mucho aquí en la universidad o te guste mucho? A mí me gusta mucho la biblioteca. Bien, ¿y por qué? Porque me siento a gusto ahí leyendo. ¿Cómo invitarías a alguien que nunca ha ido a la biblioteca a que fuera? Conocimiento es el poder. Esto es al 100. ¿Cuál es su lugar favorito de la Universidad de Montemorelos? Entonces, hay muchos árboles los que están yendo hacia la iglesia, entre la Facultad de Psicología y la iglesia. Atrás de la Vicerectoría Estudiantil el nuevo Centro de Arsén Cabriera. ¿El Jardín de Arsén? Yo creo que la biblioteca. Es un espacio que me ayuda mucho para estudiar. Es muy cómodo estar ahí. Muy bien, muy bien. Y acá, chicos, ¿cuál es tu lugar favorito? La FIB. Ok, su facultad. A ver, ¿alguien más? Aquí, ¿cuál es tu lugar favorito? La Salida. No, digo, mi trabajo porque ahí es donde mi desempeño más. Muy bien, muy bien. ¿Y a ver tú? La FIB y el Garden. ¿Por qué? Porque me gusta comer y me gusta programar. Por último, ¿tú? Las gradas del soporo. Una, dos, tres. Esto es Al Ciel. ¿Y tú qué nos estás viendo? ¿Cuál es tu lugar favorito? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Y recuerda, siempre compartiendo y nunca en compartiendo. Esto es Al Ciel. ¡Gracias!